La importancia que esta primera mesa redonda, que el tema de esta primera mesa redonda tiene, no solamente para la literatura, sino para la cultura costarricense, y sobre todo porque bien sabemos que Costa Rica es un país que... que ha estado un poco atrás o detrás o negando dos aspectos fundamentales que tienen que ver con lo que es hoy, con lo que somos hoy. Uno es el considerar, el negar en cierta manera la herencia colonial que sin duda tenemos, y entonces siempre consideramos que hay una herencia colonial que han tenido otros países, pero que Costa Rica no, que Costa Rica habría nacido ya moderno en la segunda mitad del siglo XIX, y que ya nació como un país que entonces ya nace en la segunda mitad del siglo XIX, con una serie de características, y eso lo hace entrar de lleno ya moderno en el siglo XX. ¿Qué es la modernidad? Podemos definir en gruesos términos la modernidad como un inmenso proyecto de racionalización de la sociedad que se impone a partir de la época en que se desarrolla el racionalismo en la civilización occidental, es decir, los siglos XVI, XVII y XVIII, y que tiene en mi criterio tres pilares fundamentales. El primero es el pensamiento lógico-racional, cuya máxima expresión es la ciencia, que a su vez se manifiesta a través de la tecnología que tiene impacto en el desarrollo industrial. Y me he centrado en los años de 1821 a 1870, porque es la génesis de la prensa en Costa Rica, o más bien de la comunicación social impresa. El objetivo de esta pequeña charla es analizar esa evolución histórica del 21 al 70, porque lo que queremos es determinar cuáles son los cambios y las continuidades en el proceso. Respuestas como cómo y por qué surgen los periódicos en Costa Rica, cuál fue el proceso de producción de los periódicos que me parece que es uno de los temas más interesantes que tenemos que indagar más en la investigación histórica, y el contenido y los propósitos de los periódicos. Entonces, voy a valerme de una de las palabras iniciales de don Albino, cuando él hablaba de cómo en Costa Rica hemos vivido de espaldas, al menos en los estudios literarios, de espaldas al periodo colonial. Es un periodo realmente desconocido, y hemos repetido hasta la saciedad que nuestra formación literaria nace hacia la década de 1880. Esto es algo, como también lo decía don Albino, que ha cambiado en los últimos años. En realidad estamos viviendo una cierta efervescencia dentro de nuestras limitadas posibilidades en torno a un cuestionamiento de estas verdades que están ampliamente aceptadas durante mucho tiempo. Por eso quisiera presentarles un brevísimo recorrido con unas claves esenciales, tal vez pecaré de superficial, pero espero llegar a esas claves esenciales, de lo que ha sido nuestro trabajo de al menos la última década. Mi presentación la he titulado Circunstancias de producción textual, y aquí hago la aclaración durante el periodo colonial centroamericano, ya que consideré que teníamos tres presentaciones, tres ponencias, sobre temas concretamente de la colonia costaricense, y siendo que es el bicentenario no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica, me pareció importante realizar una contextualización de la producción discursiva en Centroamérica como un todo. Así que me parecía que eso era importante también, esa consideración. Y luego hay algo acá que muy probablemente, digo yo, le va a interesar de manera particular a Alexander, porque en el fondo, en mi presentación, hay una preocupación, y es la de discutir un poquito el carácter literario o no literario de los textos que se produjeron durante la colonia centroamericana. De tal manera que me parece que ese es un aspecto importante, y sé que es algo a lo cual él se ha referido en otros momentos, y a mí me parece importante entonces dialogar con el tema y con él sobre este punto.